En un programa Dios lo cambia, lo transforma tremendamente De vez en cuando lo tiene, también lo transforma tremendamente Y la honra y la gloria siempre es para Dios Yo quiero compartir con ustedes una alabanza Pero siempre yo les diría, deseo que me acompañen con su Biblia En el Malaquías Ya que es un tema también donde nos exhorta Ayer nos exhortaron, nos hablaron del amor de Dios De que es sin condición un amor infinito Y en nosotros también amamos sin condición, adoramos sin condición Porque para siempre es su misericordia Gloria a Dios Esta alabanza nos habla de esta manera De que no hay otra forma más que adorar No tenemos nada que dar Simplemente Entregarlo siempre En agradecimiento y adoración Todo y obediencia La obediencia es Lo principal Malaquías Capítulo 1 Versículo 1 Nos dice de esta manera Gloria a Dios Dice así Mala profecía de palabra de Jehová contra Israel Por medio de Malaquías Yo los he amado Yo los he amado Dice Jehová Y dijisteis ¿En quién nos amaste? No era el Saúl hermano de Jacob Dice Jehová Y llamé a Jacob Jehová Y a esa luna Lo crecí Y convertir sus montes en desolación Y abandoné su heredad Y abandoné su heredad Para los chacales del desierto Cuando Edom digiere Nos hemos empobrecido Pero volveremos a edificar Lo arruinado Así ha dicho Jehová De los ejércitos Ellos se dedicarán Y yo destruiré Y les llamarán Territorio de impiedad Y pueblo contra el cual Jehová Está indignado para siempre Y vuestros ojos lo verán Y diréis Se a Jehová el agradecido Más allá de los límites De Israel El hijo o hombre al padre Y el sierro a su señor Sí, pues Soy yo padre ¿Dónde está mi obra? Y si soy señor ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová De los ejércitos a vosotros Oh sacerdotes Que menospreciáis mi nombre Y decís ¿Y quién hemos menospreciado tu nombre? Este pasaje Este pasaje Nos habla Como una exhortación Del verdadero amor Hacia un Dios Que a veces Es incomprensible Y nosotros Nada más Podemos estar En adoleción Diciéndole Señor No tengo nada Que ofrecerte Nada más Te puedo Adorar Quiero ¡Gracias! Amém? Amén Amén. 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 No tengo nada que ofrecer Nada que pueda sorprender Nosotros no tenemos nada que dar a Dios No podemos hacer sacrificio Nada, no podemos La gracia de Dios no podemos hacer nada Nada, nada, nada Entonces la pregunta es ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Nada más obedecer Que es sinónimo de adoración Adoración es sinónimo de obediencia Así es simple Y solo un corazón quebrantado Un ancho otra vez Y no hay nada que me amore más ¿Cuántos están enamorados en Cristo? Nada que me apasione más ¿Cuántos están apasionados en esto? Para que diga No solo los tiempos de dificultad La palabra ya No solo los tiempos cuando queremos algo Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Vivo eternamente digno Impresionante Y digno Solamente tú Yo me inclino ante ti Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Que Dios Que Dios Le bendiga Que Dios Oός Multitud de errores